en este vídeo te mostraré cómo checar el estado de la batería de nuestro dispositivo iphone nos vamos a condición bajamos bajamos al apartado de batería en la batería seleccionamos condición nos da la capacidad máxima de 83% de 100 esto quiere decir que ya está algo mal y aproximadamente de 80% para abajo ya es mal estado ya suele tener apagones repentinos del 10% se apaga al 5% o cuando lo ponemos a encargar de 0 a 100 se tarda una hora una hora y media cuando debe tardarse 23 pero ya sabemos cómo checar muy fácil el estado de la batería